El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos una vez más a paso a paso, que bueno encontrarnos de nuevo, pónganse cómodos, póngale volumen al televisor, acérquense a la pantalla a la cual nos estén viendo, porque hoy tendremos otro trayecto muy importante por este camino de la paternidad y la crianza de la compañía de todos ustedes, con la manito ahí de Tejiendo Hogares y con Mónica Londoño, hoy con un programa muy chévere, hablando de los nombres. Hola Leo, es uno de los más pedidos, nos piden mucho que les ayudemos a escoger el nombre para sus hijos y pues bueno, eso además de tener que ver con la afinidad y los gustos, tiene su ciencia. A mí me causa mucha curiosidad eso, porque qué tanto puede definir la personalidad de un niño, el nombre que uno elija para él y también uno como papá, qué responsabilidad tiene al escoger ese nombre, por lo que significa el nombre, por lo que pueda generar después, deben combinar bien los nombres y los apellidos, por ejemplo. No sé, yo me imagino, yo estoy seguro que si tú fueras de la familia Galindo Delgado, no te llamarías Mónica. Seguramente, o Correa. Ni Correa tampoco, ¿cierto? Entonces, hasta qué punto un nombre puede decirnos o puede adelantar lo que queremos nosotros de nuestros hijos, lo que va a ser nuestros hijos. Yo, por ejemplo, Moni, es que me causa tanta curiosidad que hice el ejercicio de consultar cómo sería, cuál es el significado del nombre, por ejemplo, de este programa. Usted está juicioso siempre, haciendo la tarea. Haciendo la tarea. Y me quedé, como dice papá, me quedé muy pensativo, porque ¿sabe qué significa el nombre paso a paso? A ver. Práctico, alegre y encantador. Eres la calma en persona. Una roca que no se mueve ni en la peor de las tormentas. Ayudas al que lo necesites. Escuchas a todos y ayudas a que los deseos de la gente se hagan realidad. Eres una persona compasiva que pone por encima de todo el bienestar de tus seres queridos. ¿Se le hace conocido algo? ¿Lo relaciona con algo? Jure por sus hijos que no se lo inventó. No me lo inventé. Jurao. Internet, vea, tin, 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 uno de esos, busque su nombre, ¿no es qué? Ponga el nombre, puse paso a paso y me salió esto tal cual. Pues bien acertado. ¿Me deja? Y así nos va a dejar el programa de hoy en el que averiguaremos qué tiene que ver todo esto de los nombres con el desarrollo de la personalidad, el destino, la identidad de los hijos y la importancia de escoger un nombre. ¿Desde cuándo hay que hacerlo? ¿Qué tan acertados debemos ser y qué debemos tener en cuenta para escogerlo? Pero antes, hay rifa hoy. Rifa regalo. Sí, hay muchas. El tan esperado. Hoy no hay muchos expectantes, hay muchas expectantes. ¿Cuántos tenemos antes? ¿Sesenta y... ¿Sesenta y tres? ¿Seis o tres, Vero? Tres, sesenta y tres. Sí, luego estaba en lo cierto. Sesenta y tres para un paso. Sesenta y tres mamás enviaron nuestras grandes citas pequeñitas para participar por las últimas dos boletas que quedan para ir mañana y gritar junto a mí que yo voy a estar en primera fila. Hoy no me llamo mamá. Yo no sé, algo voy a hacer, pero yo me voy a colar allá. Sí, yo ya sé que sé. Así sea pues vestido de mujer. Ya vi por ahí que estaba usted alquilando un disfraz de mesero. ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? Allá me verán, allá me verán. Bueno, es una noche en todo caso para nosotras, para reírnos un rato de la maternidad, es un stand mom comedy, para burlarnos de todas esas burradas que hemos cometido, también de los aciertos, de lo bueno, lo malo, lo no tan bueno y lo no tan malo, de ser mamás. Pero en todo caso, ay, para dejarlos mañana con los papás y echarnos la bendición y rezar porque a la vuelta encontremos hijo. ¿Cómo? No sé, porque encontremos hijo. Entonces, están aquí, 63 papelitos y vamos a hacerlo así a lo J. Mario Valencia. ¿Qué tal? ¿Lo más tiene el parrio y yo lo como? Usted tiene la responsabilidad de darle la suerte a la ganadora porque quedan dos boletas. Está boletería agotada, como se dice por ahí Super Play, sold out. Una aclaración, es un pase doble. Un pase doble para ir con una amiga. Para ir con una amiga. O con la mamá, o con la tía, o con la vecina, pero no aplica el género masculino. O sea, no puede ir con Leo, tiene que ir con Lea. Listo, hágale. A la una, a la dos. Esa boleta tiene nombre, ¿y es? Y a las tres. Número 26, Alejandra Herrera. ¡Uh! Alejandra. Alejandra Herrera. Se va a gritar conmigo. Hoy no me llamo mamá. Allá vamos a estar gritando en primera fila. Ahí está quieto. Alejandra Herrera, número 26. Ahí se ven los ojos de Leo. ¿Qué tendrá que ver Alejandra? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Tiene un seis, el dos. Voy a apuntar al numerólogo a ver qué es. El nombre, Alejandra. ¿Tendrá que ver algo del nombre, la suerte de haberse ganado eso? Pues quizá, quizá ese es nuestro tema de hoy. Y como dicen muy bien, que desde que les ponemos el nombre, ya les estamos creando como una expectativa en cuanto a su personalidad. Yo sí quiero que entre todos, al final de este programa, adivinemos el nombre de esta niña, protagonista de este video. A ver, veamos. Bueno, yo he estado en el aeropuerto en el aeropuerto en el aeropuerto en el aeropuerto. He tried to catch me. Here are your wise ones in my life. Kirby, I'm trying to be legs on this prime night. What's mine like this? Hey, kid. Hey, kid. They have little friends. Okay. Hey, what's big old girl? I don't know. I'm two. But you've been bruntas. You know, I'm trying to watch in Haypad. Then he said, Who are you going to visit? I can't help the gingers. Duh. I think they're myself. How I get these ladies to stop talking to me. Then the miracle happens. I poop my neighbor. Honestly, no one's helping me after that. ¿Cómo la llaman? ¿Cómo la llaman? Hagan sus apuestas. Yo fácilmente podría asegurar que se llama Florencia. Ah, sí. Con la edad. Muy bien. Muy bien. Pero sí. El nombre y la personalidad de los hijos es nuestro tema de hoy. Lo hablaremos desde la vida real, porque hay historias que ocurren y tienen que ver con los nombres. Y también, como siempre, acompañados de un experto. ¿Le parece si abrimos esto con nuestra vida real hoy para que nos metamos de lleno en el tema? Pero ya mismo. Aquí está entonces la vida real. Hoy nos acompañan en Paso a Paso, Noraluz González y Santiago Cortés. Ahí disculpan el basurero. La mamá de Santiago. No, pero estos son... Son todos ganadores. Porque hay que decir que aunque no se van a ver el estándar, porque se acabaron las boletas, todas estas frases van a ir saliendo en nuestras grandes citas pequeñitas. Entonces, ahí tendrán un lugar en nuestra pantalla. Así que todos ganaron. Felicitaciones. Así es. Noraluz y Santiago, muchísimas gracias por venir. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Uno diría, pero ¿de dónde se saca una historia de un nombre? Pero como literalmente hemos escuchado por ahí, pasa en las películas, pasa en la vida real. ¿Cuál es la historia con Sebastián o Santiago? Ya no sé ni cómo decirle. Santiago. La vida se parte en dos la vida. Nombre de Sebastián, hasta los 11 años de edad. De ahí para arriba sigo siendo Santiago. Es un cambio de vida casi un 80% hasta el cambio del nombre y unos años más arriba, un 100%. ¿Pero lo bautizamos Sebastián? Bautizado, en el colegio, en la guardería, todos lados Sebastián. En el barrio donde yo crecí, yo crecí en una urbanización, todos lados Sebastián. Cuando en el colegio, como yo fui un niño muy problemático... Bueno, pero espere ya, hasta ahí su versión porque quiero oír la de la mamá. ¿Qué pasó? Cuando supimos que estábamos esperando un bebé, decidimos desde el comienzo, en compañía de mis pares en la universidad, de mi familia, llamarlos Santiago. Todo el periodo de gestación, todas mis amigas eran hola Santiago y saludaban a Santiago y vivimos nueve meses con Santiago. El día antes de nacer, fui a la ecografía y me dijo el ecógrafo, es un niño. ¿Qué niño tan inquieto? Bajando el ascensor, le dije a mi hijo, que me acompañó a la ecografía, tan inquieto será porque se llama Santiago. Tenemos algunos tabús sociales en los que determinamos el nombre por el comportamiento. Cambiémosle el nombre, llamémoslo Sebastián. Desde ese momento se llamó Sebastián. Al otro día, nació Sebastián, se bautizó, toda su primera infancia, la básica primaria, Sebastián. ¿Nunca supo él o nunca le contaron lo que había ocurrido? Él veía la cantidad de tarjetas de todas mis amigas en la universidad que eran para Santiago. Las que habías guardado. Y él me preguntaba, sí, yo le hice su diario y me decía, mamá, ¿y por qué las tarjetas para Santiago? Mi amor, es que tú te llamaste Santiago todo el periodo de gestación, pero como eras tan inquieto, decidimos cambiarte el nombre. Mamá, pero es que a mí me gusta Santiago. De pasaron las cosas y este muchachito muy inquieto. De psicólogo, de psicólogo en psicólogo, de colegio en colegio, ruede para acá, ruede para allí, hasta que un psicólogo nos llamó al colegio y nos dijo. Espere, porque a usted no le han llamado. Primero fue él al psicólogo. Y entonces, pues después de pasar por muchos psicólogos, me imagino. Y diciendo lo que decía mi mamá, muchas veces yo le decía que me gustaba el nombre y ellos no me pararon nunca a bolas. Pues no ponían cuidado de que yo les decía, a mí no me gusta el nombre de Sebastián. Una vez cuando fuimos al psicólogo, entonces sentados... ¿Y cuando te panámbulas qué te decían? ¡Silencio, Santiago! No, o sea, yo sí les decía que me gustaba, pero ya... Sebastián. Mi padre es muy católico, ya el nombre está puesto por iglesia, ahí no hay nada que hacer. Ahí no. Entonces, el día que fuimos del psicólogo, estuvimos hablando y llegamos al tema de los nombres. Entonces yo le conté que yo me quisiera llamar Santiago. Hablamos un rato, entonces citaron a mis padres para una reunión al otro día. Cuando yo llegué a la casa de la citación, oigo pues lo mismo de siempre, ya te estás comportando mal, que hiciste en el colegio, llegamos a la reunión, cuando llega y le dice al psicólogo que el problema mío de comportamiento es la identidad, que es por el nombre de Santiago. Ahora sí, ¿qué fue lo que nos dijo exactamente la psicóloga? Este joven no quiere llamarse Sebastián, él necesita llamarse Santiago. Hicimos reunión familiar, el primer invitado fue Sebastián y tomamos la decisión de ir a una notaría y cambiar el nombre por escritura pública. Cuando él tenía 12 años, fuimos, hicimos toda una ceremonia de cambio de nombre y desde el momento en que él salió de la notaría, jamás volvió a llamarse Sebastián. Cuenta que en el barrio donde vivíamos le decían Sebastiago. Así te decían, ¿te molestaban ya entonces? Todos llegaban, yo llegaba al colegio, vivíamos en un segundo piso y llegaban los amigos y me gritaban por el balcón, pues abajo al balcón, Sebastiago, bajé pues para que vamos a jugar el partido. Entonces mis cazas eran todos muertos de la risa. Es más, mis padres hasta más o menos uno o dos años todavía me decían Sebastián. No me confundí a la hora de regañar, se confunde uno. Sebastián, Sebastián, no es muchachito. Yo les decía más, ya soy Santiago. Yo les decía, ya soy Santiago y ellos todavía, y cuando estaban enojados más que todos me decían Sebastián. Ah, pero me decían Sebastián, no sabes que no vayan, no, es que yo me llamo Santiago. Entonces hasta para ellos fue difícil, o sea, yo desde el momento que hice el cambio de nombre, desde ese momento yo ya asimilé que me llamaba Santiago, pero para ellos no fue tan fácil. Bueno, y si eso es duro en la familia, me imagino en el colegio, los profesores, además toda una historia con otro nombre. Y las vueltas. Las vueltas. Sí, porque había que cambiarle los nombres en las instituciones educativas, en la partida autismo, en el registro, pues el registro civil salía de una vez con el Santiago, pero la gestión fue muy larga, porque había que recorrer, volver a recorrer los pasos iniciales para volver a llamarlo, pero ya por el nombre de Santiago. ¿Y qué cambió, además del nombre, en la vida de Santiago y de la familia? Cambió su proyecto de vida. Sí. Sí. Santiago empezó a pensar de una manera diferente, a tener identidad, a tener reconocimiento por el nombre, que es lo más importante. Yo hago una reflexión muy interesante y es que creo que los padres y madres de familia, con respecto a lo que decía Mónica al inicio del programa, nuestra responsabilidad para generar identidad, de cómo nosotros le cambiamos la vida a ese ser que llegó a ser compañía de nosotros. Cuando le colocamos un apodo, cuando dañamos ese proyecto de vida, es que el periodo de gestación es bastante importante y no podemos desconocer todo el estímulo y todo el proceso que trae el niño desde antes de nacer. ¿A Santiago qué entonces le pasó? ¿Una vez salieron de esa registraduría, de esa notaría? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Pues o sea, yo estaba muy niño. Yo eso lo veía como que había triunfado sobre tantas veces que les decía a ellos de cambiarme el nombre. Yo no lo veía en el punto de vista donde lo veía el psicólogo y lo veía a mis padres que eso me iba a ayudar a ser otra persona. Yo lo veía que ya lo logré y me quise llamar siempre. Y ya que creciste, efectivamente hay un antes y un después, hay un Sebastián y un Santiago completamente distintos. Completamente diferentes, con unos proyectos de vida diferentes. O sea, yo sé que yo donde hubiera seguido siendo un Sebastián, hubiera seguido siendo una persona al margen de la ley, por decirlo así, porque para mí el colegio en esa época era como mi ley y yo era al margen de todo el mundo. Después del cambio del nombre, el cambio no fue un cambio de un 100% de decir yo hoy me llamaba Sebastián y al otro día me llamaba Santiago y empecé a ser una persona diferente. Fue un cambio de poco a poco, poco a poco, de paso a paso, donde en ese momento yo puedo decir y puedo rectificar de que soy una persona como yo lo tuve siempre en mi proyecto. ¿A santiagada? Puede ser. Muy bien, vamos a la línea. Ahí está Angélica, mamá de Benjamín. Angélica, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola Leo, hola Mónica. Primero quiero darles las gracias por tan excelente programa. Ahorita me encuentro en vacaciones y otra vez me estoy conectando con ustedes. ¡Qué bien! Me fascina este programa, los felicito. Muchas gracias y qué envidia. Bueno, no, quería contarles por qué escogí el nombre de Benjamín. Benjamín es un niño. Benjamín tiene un añito. El nombre de Benjamín lo escogimos entre mi pareja y yo porque nos parece un nombre primero que es escaso, pues no es muy común y porque tiene un significado importante para mi vida, así se llamaba mi abuelo, mi abuelo fue el que me crió y para mí es el que me fundó todos los valores que yo tengo. Entonces, por eso escogimos el nombre de Benjamín. Muy bien, pues muchas gracias. Pregunta obligada, está ahí además anotada. ¿Qué consecuencias puede traer eso, el de llamarnos con los nombres de los seres que quizá ya no estén, cuánto arrastramos de ellos y qué de ellos entonces va a tener nuestra personalidad? Lo vamos a hablar. Tocaste un tema súper interesante que por supuesto habrá que plantear ahorita con el experto. Nadie en la familia se llamó Santiago ni Sebastián. Nadie en la familia. Ese sí fue como espontáneo. No. Sí investigamos un poquito quién era Santiago. Cuando en el periodo de gestación quería llamarse, es el apóstol mirado por Dios de una manera, por Jesús de una manera muy especial. Es el apóstol de los apóstoles, el más fuerte emprendedor. De hecho, por eso fue mandado, enviado a las misiones más difíciles porque él era de mucho empuje. Ok, ¿Santiago? Santiago es el apóstol de los apóstoles. Y Santiago luego fue papá. Y un hermoso niño. Después de haber pasado por esto, ¿qué pensaste a la hora de ponerle un nombre? Yo también investigué, o sea, ya ahorita como hay tantas formas de uno averiguar un nombre, averiguar algo por internet. Siempre con mi esposa, los dos dijimos, si yo tenemos un nombre, yo escojo el nombre. Si es una niña, tú escoges el nombre de la niña. Yo siempre investigué también el nombre y a mi hijo le pusimos Samuel. Samuel es el significado de envío de Dios. Yo siempre crecí en un hogar muy católico. Llámelo. Papi, ven. Yo siempre crecí en un hogar muy católico y me gustó mucho el significado de envío de Dios. Y el nombre también me gustaba mucho, aunque en esa época también era un nombre de moda. O sea, uno escuchaba Samuel, Samuel, Samuel. Entonces me gustó el nombre. Y me volteaban tres o cuatro años más. Sí, es verdad. Todos en la, entre la edad de los cinco o diez años, la mayoría se llaman Samuel. Pero eso pasa con todos los nombres en cada una de las épocas. Pero bueno, una historia muy chévere que definitivamente da cuenta del enfoque que queremos darle hoy al tema de los nombres, que aunque pudiera parecer algo muy banal, tiene bastante trascendencia en cuanto a la educación, la crianza y el destino que queremos ofrecerle a nuestros hijos. Así que a tomar atenta nota porque ya viene nuestra experta. A ustedes muchas gracias por compartir la historia. Muchas gracias por invitar. Qué rico. La verdad que bien ilustrativa. Nos vamos a ir a la pausa con el... Con el dato, Moni. ¿Qué tiene que ver el nombre con la personalidad? Tiene que ver también con lo que van a ser esos hijos. Yo no sé, yo no me imagino que Plácido Domingo haya sido muy tranquilo. Yo creo que Plácido Domingo no dejaba los fines de semana tranquilo a los papás cantando. Pero, ¿qué dice? ¿Qué puede decir el nombre de nuestros hijos? El dato, en Paso a Paso. Diversos estudios afirman que el nombre que eligieron tus padres para ti condiciona algunas de tus elecciones y hasta imprime una huella en lo que te depara la vida. Desde qué trabajo elegís hasta cuántos años vivís. Todo tiene que ver en algún grado con las letras que te nombran. Ya regresamos a Paso a Paso. ¡Suscríbete! 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 Muchas expectativa con este tema, mucho por hablar y la práctica se hace esperar. Así que de una vez aquí está el experto. Nos acompaña Liliana Ortiz, numeróloga personal, máster en programación neurolingüística y coaching infantil. ¡Coaching infantil! ¡Coaching! ¡Coaching! ¡Coaching con todos los marranos de mi mamá! ¡Coaching con todos los marranos! ¡Coaching con todos los marranos! Liliana bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo están? ¡Qué bueno que esté por aquí de nuevo! Lili, hola, muy bien, aquí muy expectantes con este tema que nos lo piden mucho las mamás y además con esa historia que tuvimos de vida real, pues creo que mucho que aprender y lo primero que quiero yo preguntar es como hacer un poco de historia y entender de dónde viene esto, de que los nombres pudieran o no definir nuestra personalidad, ¿eso es algo nuevo? ¿eso de dónde viene? ¿de dónde data? No, en realidad no es algo nuevo, viene desde muchísimas teorías, como nos contaba también Nora, desde la teoría psicológica viene también ese estilo de interpretación de cómo, qué puede significar un nombre o no, o sea tiene como varias vertientes y ya desde el otro punto de vista que es como el cuento de hacer conciencia, de crecimiento, de evolución, de todo este tema espiritual o energético, por decirlo así, también tiene una interpretación y eso es hace muchísimos años, lo que pasa es que ahora es un poquito más visible a la luz de todas las personas, pero es muy común ya o el significado del ángel o el que ella nos decía a través de la Biblia o a través de muchos significados pues que podamos tener. Bueno, vamos a la línea antes de avanzar. Está Lina, mamá de Susana. Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Leíto. Hola, Moni, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegra, cuéntanos. Bueno, primero que todo, saludarlos a ustedes, todos los días los veo, no los conozco personalmente, pero cada día los quiero más. Pero haga de cuenta, ¿sí? Haga de cuenta, sí. Bueno, quería contarles que no fui yo la que elegí el nombre de mi hija, sino ella misma cuando estaba en el vientre. A ver, a ver, ¿cómo así? ¿Cómo así? Bueno, me fui con mi esposo a hacer picnic, escogimos varios nombres pues en una hojita y no podíamos elegir, no podíamos elegir. Él me dijo, pues pregúntale a la niña cuál quiere. Entonces, así hice, me metí como a duchar, tranquila, empecé a hablarle a la barriguita, todas las listas de los nombres que teníamos, María Ángel, no sé qué, bueno, todos los nombres que teníamos y no pasaba nada. Cuando yo dije Susana, el corazón me empezó, pero hacía palpitar impresionante y yo lloraba y lloraba y lloraba y la barriga no paraba y no paraba de moverse, de moverse, de moverse, de patalear. Entonces, yo llorando llamé a mi esposo y le decía, no, amor, pues Susana, este es el nombre que ella misma eligió. No puedo creer esta historia. Paso, paso en la vida real. Pues gracias por compartirla porque definitivamente ambienta muchísimo nuestro tema de hoy, la elección de los nombres y cómo define nuestra personalidad. ¿Eso es cierto? ¿Qué define nuestra personalidad y qué estas cosas pueden ocurrir? Es cierto, es absolutamente real. Digamos que una de las técnicas que hay para hacer ese análisis de los nombres o de cómo elegir una ayuda que tenemos para ese tema de cómo elegir el nombre es la numerología, ¿cierto? Esto nos permite a nosotros saber el significado real de cuál, lo que tú decías ahorita, cada letra, cada número, cada cosa es real, o sea, se hace una interpretación de qué significa cada uno de los nombres. Lo que nos contaba de la bebé Susana ahorita es absolutamente real, de hecho ese es uno de los primeros consejos que yo le doy a las mamás de cómo elegir el nombre y es escucharse, estar atenta a las señales, si estamos orando, si estamos meditando, si estamos en quietud escuchando nuestro bebé. Entonces podemos determinar cuál es el nombre que ellos eligen tener, porque es algo que ellos deciden desde antes de nacer, desde su proceso de gestación, porque simplemente les da las herramientas para venir a plasmar su historia en esta vida. Y si a uno no le ocurre eso, pues a mí perfectamente pudiese haberme pasado, yo no hice conciencia en el tema, yo solo escogí el nombre, pero si yo estoy segura que si hubiera hecho algo de conciencia, señales, que hay, que crees que es niño o niña, las mamás siempre saben. No, a mí eso no me hubiera ocurrido y puede que a muchas mamás no y no tengan como ese, que será, sexto sentido desarrollado, pero cómo va a ser entonces para elegir el nombre, uno empieza a sumar y a restar dependiendo de la personalidad que quiera darle al hijo, eso que tanto influye, que tanto toman los hijos en su personalidad del nombre y que tanto afecta al entorno familiar, porque es que si le dejamos todo al nombre, pues cerremos paso a paso mañana. Y dediquémonos a la numerología. Y quedaría uno, porque uno entendería, pues en el nombre, si es una obstetra, por ejemplo, y se llama Danaluz Infante, pues muy bien, Danaluz Infante, obstetra, le cae bien, Roberto Hurtado Plata, político, también le puede dar, pero no sé si en todos los nombres casi igual. No, mira, digamos que el primer paso es ese, lo que tú dices de las señales, ¿cierto? También es como atender mucho a que finalmente la mamá, la que tiene su hijo, pues en el vientre y es la que está conectada como con ese ser. Después, hay una herramienta que nos permite saber cuál es como la energía, la personalidad, las cualidades, las aptitudes, qué me va a gustar hacer, qué se me va a facilitar, como en artes, en todo ese tipo de oficios en la vida, dependiendo de las letras o del número que yo quiera, ¿cierto? Entonces, cada letra tiene una equivalencia numérica, ¿listo? Entonces, si yo quisiera permitir que mi hija o que mi hijo tengan, sean artistas, entonces yo puedo buscar nombres que comiencen con esa letra que me da esa vocación artística. ¿Y la hay predeterminada? Sí, la hay. ¿Qué es? Por ejemplo, las letras que signifiquen un tres o un seis o un nueve, ahí es cuando, sí, eso lo vemos ahorita en la práctica, ahorita les explico. Entonces, sí, si yo quiero ciertos rangos de personalidad en mi hijo, yo voy buscando cómo combino el nombre, ¿cierto? Entonces, lo que tú decías ahorita, diez nombres, sería súper chévere. ¿Por qué? Porque yo sé que no es práctico. Sí, sí, sí. Pero sería deportista, artista, lector. Porque yo voy armando como una bolsita, o sea, yo vengo con una maleta, un equipaje, ¿cierto? Y lo voy llenando de cualidades y aptitudes. Entonces, entre más letricas le he hecho, más aptitudes o más posibilidades para fluir o para encontrar su quehacer en esta vida, le voy. O sea, que digamos que las que llaman luz, yan, no es que sirvan para mucho, pues realmente no van a hacer mucho en esta vida. No me entiendes, yo no pregunto porque yo cuando estaba escuchando, por ejemplo, escogiendo el nombre de mis hijos, yo me, si fuera una niña, a mí se me pasó por la cara, por ejemplo, Orfa. Pero Orfa es un nombre como ya de señora. Ay, siquiera fue niño, siquiera fue niño. Una niña, doña Orfa, uno bautiza a una niña a Orfa y ya está pensionada, ya no le dan registros, sino cédula de una vez, doña Orfa. Pero entonces, ¿qué tanto realmente debe echarle uno cabeza a eso? Porque muchos dicen, por ejemplo, yo lo digo por mi experiencia, yo no pensé en los números o en qué podría, sí, en el significado tal vez. En el significado tal vez, en el significado tal vez, en el de David, el querido, el enviado por Dios, es un nombre corto, es fácil de escribir, digamos que no admite diminutivos, no sea como para muchos apodos, tal vez son ese tipo de cosas que uno piensa, pero ya adentrarse en el tema de la numerología es otro paso. Mejor dicho, ¿qué aspectos concretos puede definir el nombre? Uno busca y encuentra que tienen que ver desde con la elección de la pareja, la profesión, la empresa donde se va a trabajar, incluso determina hasta los años de vida que uno puede vivir o desearía vivir. Desearía vivir, mira, lo que tú dices, o sea, yo me puedo quedar en solo el significado o que se llame como mi ángel favorito, ¿cierto? Como todo ese tema. Es una herramienta adicional que yo decido si quiero considerar o no, ¿cierto? Entonces, esta herramienta que me permite a mí analizar el nombre completo con los apellidos de papá y mamá, ¿cierto? Porque hay algo que tú mencionabas ahorita y es súper importante y es esa herencia familiar, o sea, no solo en la construcción de la personalidad, también afecta, interviene el entorno, el ambiente, el colegio, los amigos, o sea, todo esto, ¿cierto? Pero en la construcción del nombre, cuando yo voy a analizar eso, también tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, el apellido paterno me otorga a mí esas cualidades que yo estoy heredando de la familia de mi papá. Y el apellido materno, las de esas cualidades, pues como de esa herencia familiar. Entonces, al hacer todo ese análisis y toda la combinación, yo encuentro ya un significado que le puede aportar a esa vida. Muy bien. Vamos a la línea. Está Franceli, mamá de Nicolás, en la línea. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leo y Mónica, y a la invitada. Estoy muy emocionada de hablar con ustedes. Y bueno, quería era contarles que también, pues como un referente bíblico, es que Dios a Jacob le cambia el nombre de Jacob por Israel, porque él hace pues como ciertos comportamientos y le roba la bendición, pues como al hijo mayor. Entonces Dios le cambia el nombre por Israel para que tenga pues como otra personalidad, o no otra personalidad, sino como otros comportamientos. Y bueno, respecto a mi niño, todavía no conocía de la palabra, entonces pues el nombre se lo escogimos entre mi pareja y yo. Y son dos nombres completos, pues dos nombres, pero no utilizamos los dos siempre en las ocasiones, sino más el Nicolás. Y tenía una pregunta, y era que, ¿qué tanto influye? Que por ejemplo, pero no es sobre, pues uno y un niño, sino como lo que pasó con Martín de Elías. Dicen pues la historia que el tío se llamaba así y que murieron pues como en la misma edad y como en un accidente. En circunstancias parecidas. Y eso, uno ponerle como de, pues de familiares anteriores, sí, que tanto influye pues como en ellos. Y bueno, pues muchas gracias. Y no pensé que me fueran a contestar. Claro que sí. Sí se pudo, muchísimas gracias. Ella habla de los nombres compuestos, que es a lo que le apunta la numerología, pues ojalá fueran siempre nombres compuestos para que tenga más posibilidades dentro de su personalidad. Así es. Y con el caso de Martín de Elías, pues concretamente yo no sé qué tanto tenga pues de show y de farándula, pues a propósito de todo lo que pasó, pero sí tiene por supuesto que ver con la llamada anterior que nos hablaba de que nombraron a su hijo, porque así se llamaba a su abuelo. Y eso tiene que ver con el tema de las personas fallecidas y con el arrastrar a veces personalidades de familiares que puede que estén, puede que ya no estén, pero cargar también, no solo con lo bueno, sino con los problemas y las angustias y demás. Así es. Entonces, miren, cada ser escoge su nombre antes de nacer, ¿cierto? Y la mamá es ese canal que nos sirve para poder bajar y aterrizar el nombre, ¿cierto? Que tiene que estar escrito, por eso nos registran, como dice la Biblia, lo que está escrito, escrito está. Y ese es como nuestro sello, nuestra huella digital que es imposible de cambiar, de que hagamos un proceso como el de Santiago, ¿cierto? ¿Qué pasa con los nombres repetidos de familiares? Digamos que conscientemente yo, cuando yo pongo, es que yo quiero ponerlo como mi abuelo porque es en honor a mi abuelo, ¿cierto? Generalmente ahí se presenta una historia de que quiero que mi hijo sea leal a esa historia de ese abuelo o del tío, de X o Y repetido, ¿cierto? Entonces, ahí energéticamente e inconscientemente hablando, tú le estás imponiendo la responsabilidad de ser leal a ese ser. O sea, ¿no es lo recomendable? En todo, en lo bueno que tú decías y en lo no tan bueno. Y no es lo recomendable. No es lo recomendable. Tampoco cuando se llaman como el papá o con la mamá, entonces le dicen... Menos aún. ¡Leo Junior! Menos aún, porque es que tú lo estás invitando a que sea leal repitiendo sus historias, ¿cierto? Ya lo hicimos, ya metí las patas, pues por decirlo así. ¿Qué es? Es empezar como a hacer un proceso de enseñarle a ese niño, mira, tú eres en lo bueno como tu abuelo, ¿cierto? Pero en lo no tan bueno, no tienes que ser igual a él, ¿cierto? Puedes ahí mejorar para ser igual a él, entonces despertar en ellos esa tarea. Liliana, ¿qué pasa desde la numerología con un caso como el de Santiago, por ejemplo? Digamos que el nombre, el número de las letras del nombre se combinan con el de la fecha de nacimiento, el día, la hora, eso genera una cantidad de números y cosas. Cuando él se lo cambia a Santiago, ¿qué pasa? ¿Revuelve, baraje y vuelve a repartir? ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que pasa es que en el caso de Santiago, él desde antes de nacer ya sabía cuál era su misión en la vida, ¿cierto? Y su mamá lo percibió hasta el día en que nació, ¿cierto? ¿Qué encontramos? Que no, o sea, su ser inconscientemente no se encontraba a gusto porque sabía que esa no era su misión, la que venía. Cuando nosotros sumamos nombre, apellidos y hacemos la interpretación completa, o sea, es 99% de fiable que pasa lo que le pasó a él, cambia la vibración. O sea, aquí estamos hablando de vibración energética, de lo que tú vas emanando con el nombre. O sea, a ti todo el día te dicen Leo, 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 y eso es como una acción que se repite en ondas también. Yo me llamo Leonardo y casi nadie me dice Leo, me dicen Leito, Leóncio, Leopardo, lo que usted quiera. Y los apodos también afectan, o sea, también tienen como una vibración energética. ¿Qué pasa cuando les ponen el nombre del deportista de moda o del de la farándula de moda, del artista? Y entonces el James Rodríguez... James Falcao. Jaramillo, James Falcao, o el Walter, Walter Elias Disney, o el One Dólar, ¿ya? El One Dólar se quedó pobre. El Usnavi. Sí, el Usnavi y demás. Cada nombre, o sea, cualquier nombre que yo escoja va a tener una energía, una personalidad definida, unas aptitudes, unas cualidades, unos aspectos por trabajar. Entonces, es uno de los factores que le facilita, digamos, a las mamás hacer la elección. Este es el que está... Vos pones en Google cómo elegir el nombre del bebé y te salen más de un millón de resultados. Pues entonces, y es una decisión que hoy las mamás somos más responsables de hacer y la tomamos más consciente y que queremos hacerla de manera perfecta, queremos encontrar el nombre perfecto. Entonces, es permitir eso, pero ahí es hacer el análisis de todo el nombre completo. Ya sé que quieren saber eso cómo se hace, pues vamos entonces a hacer una pausa para regresar con nuestra práctica y para que ustedes de una vez tomen nota, cojan una hojita y un papel porque aquí vamos a tener que sumar, que restar, hasta ahí, multiplicar y dividir, siquiera. Entonces, yo sí lo puedo hacer. Pero no todo está en el nombre, hay cosas que hay que enseñárselas a ellos. Por ejemplo, hay que fomentar estas habilidades. Si ustedes quieren tener un niño que sea líder, que sea director, que sea emprendedor, aquí están estas recomendaciones y nosotros ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 más diplomático, más intuitivo, más responsable, más calmadito, más detallista, ¿cierto? Entonces, yo buscaría iniciar el nombre por alguna de estas opciones. Tómenle foto ahí a la pantalla del televisor y luego anotan los significados. Exactamente. Con el número tres, es un niño que es súper alegre, es positivo, es el show, el payaso de la fiesta, se hace reír a cualquiera. Es el manipulador, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra. El manipulador. Y es un niño súper artista, entonces ahí empiezo por ese, puedo empezar a buscar por esas tres letras. Ahí sí le creí ya. El cuatro son esos niños juiciosos, metodicos, responsables, que desde su vibración negativa son súper rebeldes. Aquí tenemos la vibración negativa. Está claro. Sí, todos los números tienen su lado positivo y su lado por trabajar, para que no lo llamemos así, tan negativo. Listo. El cinco son esos niños que son súper creativos, que tienen que estar moviéndose, que no se quedan quietos, que tienen que estar descubriéndolo todo, metiéndose en todo. Entonces, ahí tengo pues como esas opciones de empezar el número, perdón, el nombre por E-N-O-W. El seis es una vibración que te invita a ti, como al amor, a la entrega, que son apapachadores, que son tiernos, que son amorosos, que son pues como todo su sentido familiar. Entonces, estos niños están ahí. Florencia, Florencia, sí. Ella tiene sus polos opuestos, pero sí tiene un lado muy así. El siete son estos niños que son súper brillantes mentalmente, o sea, para científicos están hechos, ¿cierto? porque pueden estar solos, no son pues como tan sociables, se pueden concentrar, pueden estar pues como ellos solitos ahí, haciendo todas sus tareas y todo muy enfocado a su poder mental. ¿Listo? El ocho es el niño que yo quiero, por ejemplo, en el caso de Samuel, cuando sumamos la fecha de nacimiento, son estos niños que nada les queda grande, ¿cierto? Es empezar a reconocer en ellos que tienen poder para hacer cualquier cosa que se propongan en la vida. ¿cierto? Porque les da muchísima habilidad para identificar el potencial de cada cosa, ¿cierto? Y el nueve es esa característica o esa vibración de los niños humanos que regalan todo, que entregan todo, que le dan todo a los amiguitos, que son solidarios, que se preocupan por el perrito, por la naturaleza, como por todas esas cosas. Entonces, son niños muy humanos, pero que por ejemplo, a los padres nos toca conocer ya ese lado opuesto de estas características para yo saber qué le voy a potencializar, para yo saber cómo lo voy a ayudar a guiar en ese crecimiento. Ok, ¿cómo se hace la suma? Nos queda poco tiempo. Entonces... ¿Se imaginan que despidiéramos? Chao, se acabó, pasó. No, ¿qué tal? Cogen el nombre, le ponen los dos apellidos, el nombre que estén pensando en este momento, hacen la sumatoria, o sea, con esta tablita a cada letra le ponen el número. O sea, después de esa explicación, primero escojan la letra por la que quiere empezar el nombre, o sea, cuál es la característica principal que quieren darle después de lo que ya explicamos. Listo. En el caso de Samuel, entonces, a cada letra le ponemos su valor numérico, ¿cierto? Y ya cogemos y sumamos todo. Hámosle aquí rapidito. 6 y 3, 9, 8, 10, 16, este no me suma, este tampoco, 17, 18, y 3, 21, y 5, 26. ¿Por qué no suma? Porque el 9 es un número que cuando, es como si fuera invisible. Si tú lo sumas, está lo mismo. El 9. El 9. O sea, el 9 es como un 0. Para efectos de suma, sí, para efectos de vibración y de lo que te pueda aportar y que te pueda transmitir, no, si se tiene en cuenta. Sin contar el 9, contando el 9 como un 0, nos dio 26 y pusiste 8, sumaste ambos dígitos. Sumo, sí. Siempre se tiene que encontrar alguna de estas opciones, o sea, un solo dígito para yo poder interpretar. Si yo me meto a cualquier herramienta de Google, busco qué significa un 1, un 2, un 3, un 8, ¿cierto? Aquí a Samuel, en su misión de vida, en su fecha de nacimiento, y en la sumatoria de su nombre, entonces, ¿yo qué voy a encontrar? Un niño que tiene por misión venir a demostrar el poder que tiene, ¿cierto? Y para eso, pues, como también voy a pasar por experiencias donde yo tenga que demostrar el poder mental, el poder de autoridad, esa habilidad que yo tengo para dominar, recuerden que ellos dominan absolutamente todo, son niños que vienen ya como con la, el poder material, ¿cierto? De abundancia, de prosperidad, poner también ese tema del poder material en la familia, entonces, yo aquí voy, por ejemplo, en temas de habilidades, a un 8, a un niño siempre le gustan los deportes competitivos, ¿se ajusta? Porque le gusta resaltar, ¿cierto? Mire, allá están todos. ¿Cómo coincide, coincide con la descripción? En una explicación corta para que no nos quedemos así como en el aire, ¿por qué el 9 no suma? ¿Qué es lo que lo hace un 0? No, el 9 sí suma, lo que pasa es que eso es como factor multiplicador, ¿cierto? Yo para hacerlo, pues, aquí rápido, pero si sumamos todo, 6 más 9, en la casa podemos hacer el ejercicio, 6 más 9, me da 15, más 1, me da 16, o sea, si yo hago de 1 en 1, al final, me va a dar X número que va a ser igual como si yo sumara sin este número, ¿cierto? O sea, es por efectos de practicidad. Es la magia de la matemática. Sí, es un método matemático. Por eso que no entiendo, bien, es un método matemático. Es un método matemático, entonces esa es la invitación, primero, intuición, señales. Si yo hago esto y me da un 8 y yo definitivamente no quiero esta descripción, lo mejor es cambiar de nombre. O le pongo otro nombre acá. Lo complemento con un segundo nombre o busco otro nombre, ¿cierto? Esa es como la opción. Me voy muy tranquilo porque estoy debiendo 900 mil pesos, ya que me debo nada. Ya que quede bien por él en el lado. No, muy interesante, muy interesante este tema de los nombres, de los números y cada quien tendrá que hacer su tarea en casa ajustando al nombre que quiere pasar a su propio nombre. Ya esto empiezo a jugar entre comillas con los nombres de la familia, con el de uno. Y bueno, quedan los nombres y el contacto de nuestra invitada en nuestras redes sociales porque sé que muchos van a pedirlo para contactarla y bueno, ahí está, una citica ampliada. Esto tiene todo un análisis. ¿Cuál es tu número? A Leo se lo hicieron, ¿no? El de los hijos. Sí, con los niños. Y usted se quedó súper descrestado. Coincide completamente lo que es la personalidad de ellos. Con su nombre y sus apellidos. Llama muchísimo la atención eso. Pues ahí está para el que se quiera animar, que encuentran los datos entonces en redes sociales. Mil gracias. A ustedes, mil gracias. Nuevamente, es un tema que encanta, que genera, por supuesto, mucha curiosidad, expectativa, llámelo como quiera. Y bueno, aquí nos vemos mañana, dos de la tarde, hablaremos de los beneficios de la danza en los niños. Ay Dios, entonces venimos con zapatos para bailar. ¿Usted bailó? ¿Usted bailó? Yo he bailado toda la vida. Ah, bueno. Como vea. De alguna manera. ¿Por qué hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Si es lo mismo bailar que danzar. Y eso, ¿qué impacto tiene sobre el desarrollo del cerebro y el movimiento físico, emocional, todo de los niños? Mañana, a las dos de la tarde, esto es Paso a Paso, Telemedellín, 20 años con vos. Chao, chao. 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 Chao.